Dime lo que quiero, tú no eres el primero Llega la noche y de nuevo comprendo La venta ya cayó Que no soy tan malo ni tan bueno, que yo no señalo ni condeno Para ayudarte estoy primero, si no me conoces fin del juego Que no soy tan lince ni tan ciego, que a todos los quema el mismo fuego Y yo seguiré si no te importa siendo igual, siendo igual No hace falta estar acompañado, basta lo mal, yo me quedo aquí tumbado Deja de ser lo que otra gente quiera, haz tu camino y que de verdad lo sea Si pasan años aunque no encuentres pareja, no es el fin del mundo que tú solo te manejas Aunque duermas con la almohada, sabes mejor eso que nada Dime qué vas a hacer Si tú vas a volver Dime qué vas a hacer Y que hablen, que tienen, que todos nos miren Dime cuándo nos vemos Solo tú y yo sabemos Y que hablen, que tienen, que todos nos miren Dime cuándo nos vemos Aún entiendo tu juego America, 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 America America, 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 America ¡Gracias! No me preguntes si se terminó, terminó Yo siento a ciegas que somos tú y yo, tú y yo Me traicionaron y ahora ya no sé cómo hacer Para volver a confiar en mí, pero creo que va No pienso correr detrás de ti Y una vez más Por todo lo que empieza llega a su Ya no tengo ganas de intentar Ya no quedan fuerzas para luchar Te confuro que pronunciaste para volverme un idiota Que solo sigue el rumbo de tu boca con tan pelayes Ahora vivo de la brisa que te andan pies al extraer Y el viento que se mueve en tus chacones Solo te pido que no me abandones Y el viento que te andan pies al mar de amores Usame, tirame, quémame Y luego intenta olvidarme Usame, tirame, quémame Y luego intenta olvidarme Intenta olvidarme Usame, tirame, quémame Y luego intenta olvidarme Tenías un plan Y lo cumpliste tan bien Lo llamaste huracán Pusiste mi vida al revés Tenías un plan Y me dejaste caer Desde aquel huracán Te fuiste vendiendo mi piel Ya no sé qué hacer Quiero poder parar el tiempo Dejarle oír lo que tengan que decir Quiero volver a mí Quiero volver a mí Quiero volver a mí No necesito tus mentiras Ni a lo que tú llamas amor Me dejaste una tormenta Pero yo soy como el sol Eres como una mala hierba Voy a arrancarte de mi corazón Y no sé si está mal Que ella no quiera buscar Ni respuesta, ni final He acabado ya cansado de ti 5 segundos para la fusión Salgan corriendo Abortan la misión Paraloja, espacio temporal Entre mis piernas Este clima tropical Y que me ahoga Que me ahoga Que me ahoga Que me ahoga Que me aprieta Y recoloca Recoloca Me deja rota Me deja rota Cuando me provoca Me deja rota Cuando me provoca Me deja rota Que me ahoga Que me ahoga Que me ahoga No No hay personas que sientan No hay personas que entiendan Dadas la vuelta Mi mundo interior No Y es que me ahoga Como esta Solo me frae sin alma Cuerpo sin mi Gracias por ver el video.